pan de yema o bolillo de yema un pan de especialidad empleado en honduras para elaborar las tradicionales torrejas aunque este tipo de bollo también se utiliza en méxico para preparar las rebanadas y cariocas quédate para ver su preparación necesitaremos 400 gramos de harina de todo uso aunque en esta ocasión yo estaré utilizando 200 gramos de harina de fuerza o harina panificable más 200 gramos de harina de todo uso 30 gramos de agua a temperatura ambiente que se puede sustituir por leche pero yo usaré dos líquidos en esta receta 7 gramos de levadura seca o el doble de levadura fresca 50 gramos de azúcar y 5 gramos de sal 30 gramos de leche que también pueden sustituirse por agua es decir o usamos 60 gramos de agua o 60 gramos de leche 100 gramos de yemas de huevo que según el tamaño equivalen a 5 o 6 unidades y 100 gramos de huevo que equivalen a dos unidades 50 gramos de mantequilla sin sal pero si utilizan mantequilla con sal tendrán que reducir 1 o 2 gramos la cantidad de sal empleada y yo perfumaré con las ralladuras de estos cítricos pero ustedes también pueden utilizar esencia de vainilla les dejo la lista de ingredientes para que tomen nota antes de incorporar la levadura a la harina la hidratar con agua y activaré con un poco de azúcar y harina de la misma receta si hace burbujas la mezcla entonces la levadura está viva aprovecho en rayar los cítricos cuidando de no llegar hasta la parte blanca los aceites esenciales presentes en los cítricos se absorben mejor con la grasa en la yema de huevo a la harina le incorporaremos el resto de los secos es decir azúcar y sal removemos y luego hacemos un hueco en el centro donde añadiremos los ingredientes líquidos damos la prioridad a la levadura activada y para aprovechar lo que ha quedado en la taza utilizo la leche para agitarla y luego la vuelco sobre la mezcla que tengo en el bowl después añado las yemas y huevos que ya tomaron el aroma de los ralladuras de los cítricos comiencen a mezclar los ingredientes sea con espátula o con las manos les comento que como combine harina de fuerza que contiene más gluten que la harina de todo propósito absorbe más líquido y la masa tiende a ser más firme así que agregaré 20 gramos de leche o agua y comenzamos a integrar el líquido cuando empleen sólo harina de todo propósito no sería necesario agregar más líquido hecho esto volcamos la masa sobre la mesa de trabajo y ahora si inicia el amasado haciendo movimientos en vez durante 12 a 3 minutos al principio notarán que la masa está grumosa pegajosa pero no se debe incorporar más harina sólo requiere trabajo para que la masa absorba los ingredientes si sus manos están pegajosas usen la raspa u otro utensilio para quitarla de sus manos también recojan la masa pegada en la mesa con una raspa o pala los que me siguen en youtube desde hace cierto tiempo notarán que estoy en un lugar diferente y así es no tengo todas las herramientas que suelo emplear en mi cocina de hecho estoy a una altitud de 32 metros sobre el nivel del mar que equivalen a 105 pies y más adelante les explicaré cómo las bajas y altas altitudes influyen en el tiempo de horneado y en la fermentación de la masa voy a incorporar la mitad de la mantequilla que está temperatura ambiente y nuevamente amasen comenzarán a sentirla otra vez pegajosa pero luego de un minuto la mantequilla será absorbida la masa luego la comenzarán a sentir más suave pero al hacer la prueba de la membrana aún se rompe la masa por un minuto más e incorporó la última parte de mantequilla y amasó hasta que sea absorbida aquí tengo dos opciones para obtener una masa suave y que al hacer la prueba de la membrana no se rompa la primera es continuar amasando y la segunda es dar tiempos de reposo y yo escojo la segunda alternativa así que la voleo y cubro con el bowl y la dejo reposar por cinco minutos para relajar la masa pasado ese tiempo vean ustedes cómo se relajó y al hacer la prueba de la membrana ya se estira sin romperse tan rápido amasaré por dos o tres minutos más y otra vez la dejo reposar por cinco minutos para resumir repose la masa en tres eventos de cinco minutos cada una y entre cada reposo iba dando de dos a tres minutos de amasado al final obtuve una masa suave con algunas burbujas en su superficie entonces la llevaremos a primera fermentación a una temperatura ambiente es importante que la masa duplique o triplique pero también la pueden dejar en la refrigeradora para que se realice la fermentación lenta es importante engrasar previamente el bowl y al día siguiente en la mañana saco la masa de la refrigeradora que como ven creció poco por la lenta fermentación y dejo que tome temperatura ambiente les comento que en ciudad de méxico a una altitud de 2.300 metros sobre el nivel del mar me toma dos horas que la masa se atempere y crezca pero aquí en houston me tomó casi cuatro horas retiren la bolsa desgasifiquen y antes de volcarla a la mesa de trabajo espolvorea en harina pero quiero mostrarles la harina que estoy usando que indica casi 13 por ciento de gluten contenido además es una harina sin bromatos sin ser blanqueada artificialmente y libre de conservantes o al menos eso indica el empaque volaremos esta masa pero antes quiero mostrarles lo relajada de la masa y lo bien que se estira voy a pesar esta bola y pesa 756 gramos voy a porcionar en tres partes iguales me gusta utilizar la balanza también se puede hacer al tanteo y o también la pueden dividir en dos partes como ustedes gusten para bolear estas porciones pueden espolvorear harina o envagunarse las manos y la mesa de trabajo con un poquito de mantequilla o aceite las cubren y dejan reposar de dos a tres minutos y pasado ese tiempo tomaré una bola para formar la primera barra estiren la masa en forma rectangular u ovalada y enrollen ejerciendo presión con los dedos para ir cerrando y sellando cualquier espacio de aire después con las palmas de la mano van rodando la masa del centro hacia afuera para estirarla hay que aplicar la misma presión en todas las direcciones porque de lo contrario se tendrá una barra delgada de unas partes y gruesa de otras el largo puede ser entre 35 a 40 centímetros y aquí ya tengo mis tres barras y las llevaré a la segunda fermentación hay que cubrirlas con una toalla para que no se resequen a esta altitud baja en la que me encuentro me tomó casi una hora la maduración pero en ciudad de méxico me toma 30 minutos y cuando pasó el tiempo y las barras triplicaron de tamaño entonces las introduzco al horno que previamente precalente a 190 grados centígrados que equivale a 375 grados fahrenheit en mi caso estando a baja altitud el horneado tomó 12 minutos en ciudad de méxico me ha tomado entre 17 a 18 minutos ustedes deben observar que la barra tome el color dorado un café claro el tiempo puede variar según el tipo del horno el tamaño de las piezas y la altitud la saco del horno y las pasaré por una rejilla para que se refresquen de 5 a 10 minutos y transcurrido ese tiempo vean ustedes el color que es característico de este tipo de bollo y que se le otorgan a yemas en la superficie es un color café claro y por los extremos es un color amarillo crema yo voy a cortar unas rebanadas para ver la amiga y observen ustedes lo alveolada que se ve tenemos alveolos de varios tamaños cuando la presionó se siente esponjosa suavecita y al momento de irla cortando se desgaja y forma unas hebras cortas yo voy a probar esta delicia y les digo que está cheque me encanta el sabor y aroma de los cítricos en este tipo de cebollos pero aquí no se queda esto vamos a aprender a preparar las torrejas hondureñas tanto en miel como en leche y vamos a preparar también rebanadas y cariocas que son muy típicas en las panaderías en mexicanas así que no olvides suscribirse a mi canal de activar la campanita de notificaciones de regalarme un like de compartir este vídeo con sus contactos te deseo un excelente día